Secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía, presidente, buenos días, buenos días a los invitados. Secretario, ¿cómo entender y cómo nos puede explicar que no hay tensiones con el vecino país del norte cuando para ellos este acto diplomático es golpe de Estado y para nosotros, o para la postura del gobierno mexicano, no es un golpe de Estado? Presidente, evidentemente creo que hay una tensión con Estados Unidos. ¿Cómo nos puede explicar esta situación? Bueno, aprovecho para comunicarles que Ecuador finalmente sí permitió, según me están diciendo, no sé si usted tiene la misma información, que pudiéramos pasar por un tramo de espacio a ello. Bueno, tensión con Estados Unidos, decía usted. A ver, una cosa es que haya diferencia en las posturas. Por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas se votó muy recientemente sobre el bloqueo a Cuba y la inmensa mayoría de los países votamos en contra del bloqueo. Estados Unidos votó obviamente a favor. Pero eso no es tensión, eso es diferencia. La base de la coexistencia es que se respeten las diferencias. México tiene su propia idea de la política exterior. México siempre le ha dicho a los golpes militares, golpes. La interrupción de un periodo de un presidente a periodo de un ejército se llama golpe. No cabe en adjetivos sobre eso, independientemente de que haya una controversia electoral o no. Estados Unidos tiene otro punto de vista. Bueno, cada quien tiene su punto de vista, son distintos. Los intereses de México no son exactamente los mismos de los Estados Unidos, tampoco Canadá. Canadá tiene también sus propias visiones. La base de la coexistencia internacional es el respeto a las diferencias. ¿Dónde viene la tensión? Cuando yo quiero que otro país haga lo que yo digo, independientemente de lo que ese país piensa. Bueno, eso no ha ocurrido. Por fortuna tenemos una relación respetuosa con Estados Unidos y eso es muy valioso. Y en este caso no creo que vaya a ser la excepción. Vamos a seguir así, no tenemos tensión. Sí hay diferencias de enfoque, de posiciones, pero hay un buen diálogo y hay un buen entendimiento, comunicación con Estados Unidos.